PYMEXPORTA Tenemos presencia en más de 220 países o territorios del mundo. En Argentina estamos establecidos desde 1979 y actualmente somos líderes del mercado con el 60% del mercado de exportaciones. Cualquier envío que salga de Argentina al mundo, Courier, el 60% lo movemos a nosotros. PYMEXPORTA es un programa regional, lo estamos lanzando en todos los países de Centroamérica y Sudamérica. Básicamente PYMEXPORTA lo que tiene son tres patas fuertes. Una es la capacitación gratuita para pequeñas y medianas empresas exportadoras. La segunda es asesoramiento personalizado en comercio internacional. Nosotros tenemos ejecutivos de cuenta que son especialistas certificados en comercio exterior. Y por último, fletes competitivos en envíos internacionales. Esas tres patas son el fuerte de este programa y lo que buscamos es ayudar, mejorar y simplificar sobre todo el proceso de exportación de las pequeñas y medianas empresas. En términos de comercio electrónico, que es lo que se viene, el crecimiento del B2C, estamos trabajando fuerte. Hoy, por ejemplo, en Europa, el B2C internacional, que quiere decir Business to Consumer, el envío que va de una empresa a un consumidor, internacional está creciendo tres veces más que el doméstico. Y esperamos que eso suceda acá en Argentina. Para eso nos estamos preparando. Hay muchas herramientas electrónicas que son muy importantes y que son de vanguardia. Por ejemplo, vas a tener en tu celular una herramienta de DHL donde sabes que te va a llevar un envío a tu casa y si vos no estás en tu casa, decir, dejáselo a mi vecino o tráemelo mañana o mandamelo a un punto de venta de DHL que lo vas a buscar por ahí. Son cosas que ahorran tiempo a ustedes y ahorran tiempo a DHL. Eso por un lado. Y después, en términos de vanguardia, en nuestra unidad de negocios de warehouse y distribución, tenemos, por ejemplo, en la parte de pick and pack, tenemos el e-boot, que es un aparatito donde vos metés la mercadería y vas caminando y el aparato te acompaña al lado tuyo hasta donde vos llegás y vas colocando las cosas. Y después tenemos la realidad ampliada, que son unos anteojos que vos te ponés y podés hacer el pick and pack solamente mirando el lugar donde querés escanear a través de los anteojos. Eso creo que es la parte más revolucionaria que tenemos actualmente en DHL. Para el entendimiento del usuario, digamos, el pick and pack es a uso interno de la empresa, digamos, que permite... Hacer un cross-doc sin tener que andar escaneando cada envío. Vos lo mirás, después parpadeás, mirás otra cosa y solamente con las gafas, con el anteojo, te va haciendo ese trabajo que vos hacías antes con el dedo y con el escaneo. Pero es para uso interno nuestro y para mejorar los tiempos y los procesos de trabajo. Definitivamente es el e-commerce internacional. La globalización queda claro en que vas a poder comprar algo sentado en Rosario, en una tienda de Londres, en una tienda de Nueva York, o en una tienda de Salta. Esa facilidad es lo que las empresas logísticas de Modachelli tienen que estar preparadas para satisfacer la ansiedad del usuario. Eso es lo que van a querer ustedes. Estar en mi casa y tranquilamente poder elegir Salta, Nueva York o Londres y comprar donde más me convenio.